El Banco Central de Reserva pone en circulación la séptima moneda de curso legal de un sol de la serie numismática Fauna Silvestre Amenazada del Perú, alusiva al Suri, el ave no voladora más grande de Sudamérica, que también es conocida como Ñandú. Esta ave corredora, que puede vivir alrededor de 30 años, habita en las frías regiones andinas de Bolivia, Chile y Perú. En nuestro país, se estima que existen alrededor de 350 ejemplares en estado silvestre, cuyo hábitat está restringido a las alturas de Puno, Tacna y Moquegua, sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Se alimenta principalmente de pastos, insectos y de algunos roedores y reptiles pequeños. Esta especie tiene un distintivo cuello largo que contrasta con su cabeza pequeña. Puede llegar a medir desde 90 centímetros a un metro y medio de altura y pesar de 25 a 30 kilos. Posee poderosas y largas patas de tres dedos, con las que puede alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Cuando son adultos, el color de su obligador plumaje varía entre el gris pardo al castaño con manchas blancas. Sus crías nacen con un color blanco amarillento, el cual va cambiando conforme crecen. En la actualidad, de acuerdo a nuestra legislación, el suri está catalogado en peligro crítico, debido a las diversas amenazas que se ciernen sobre esta especie, tales como la caza furtiva por su carne, aceite y plumas, así como por la recolección de sus enormes huevos que se usan como alimento y en artesanías. Por estos motivos, se vienen realizando grandes esfuerzos gubernamentales para proteger a esta especie de la caza ilegal y de la invasión de su hábitat. En este contexto, el Banco Central de Reserva del Perú se une a esta labor con la emisión de esta moneda de curso legal, que contribuirá a generar conciencia sobre la importancia de la preservación de esta especie. La moneda ha sido acuñada en nuestra Casa Nacional de Moneda, la más antigua de América del Sur. En el reverso de la moneda, se observa en la parte central al suri. Al lado derecho, se puede ver un conjunto de líneas paralelas con la marca de la Casa Nacional de Moneda. Debajo del motivo principal, se ubica la denominación Un Sol, y al lado izquierdo, una representación de un colibrí cola de espátula, que es el emblema de la serie, así como el nombre científico de esta ave. En la parte superior de la moneda, se puede leer la leyenda suri. En el anverso, se encuentra el escudo de armas del Perú, rodeado de la leyenda Banco Central de Reserva del Perú, y el año de acuñación, 2018. Esta moneda alusiva al suri, se une a las emisiones del oso andino de anteojos, el cocodrilo de Tumbes, el cóndor andino, el tapir andino, la pava liblanca y el jaguar. Monedas que ya forman parte de la serie numismática Fauna Silvestre Amenazada del Perú Banco Central de Reserva del Perú Faraima Frauna Silvestre Ft. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video